Un dispositivo de reproducción cromática tiene primarios reales, mezcla colores reales. En cambio, los dispositivos de captura pueden utilizar primarios imaginarios, que son los voltajes máximos que pueden generar una eficiencia cuántica. O sea que el voltaje se tiene que traducir en algún momento a coordenadas colorimétricas reales y los voltajes máximos en general no generan un color real. No hay estímulos en la escena que hagan que esa eficiencia cuántica sea tan alta como para representar una coordenada colorimétrica real. Por eso son imaginarios. Lamentablemente, hoy en día, los iluminantes LED, sobre todo, generan fallas en el sensor y excitan mucho la eficiencia cuántica de los sensores disparando el voltaje hacia coordenadas imaginarias que hay que, más adelante en postproducción, llevar a colores reales. Eso se llama compresión de gamut y es un problema que hay que trabajar en postproducción. Un display está compuesto por píxeles. En realidad están subdivididos por dominios que son subpíxeles. En este caso, esta pantalla LED tiene pequeños bombillos rojos, verdes y azules, colores primarios reales para producir otros colores. Entonces, el píxel tiene escrito en un número una cantidad de voltaje necesario para producir la luz que corresponde con el color del objeto original de la escena. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de número tiene un píxel adentro? ¿Un píxel que se refiere a la cantidad de voltaje que generó el efecto fotoeléctrico de la escena? ¿O se está refiriendo a la cantidad de voltaje que necesita el display para producir un color determinado? Por eso, los píxeles pueden ser sin refer, referidos a la escena de la captura, o display refer, referidos al dispositivo de reproducción cromática. El trabajo del colorista, hoy en día, es siempre con píxeles sin refer. Píxeles que cuando dicen que son un máximo, se refieren a un primario imaginario y la saturación del sensor, o sea, el límite máximo del rango dinámico de la cámara, y no el máximo del display. Para trabajar en sin refer, hará falta entonces transformar al píxel a display a través de una salida que plasma al color en un espacio de color menor que es el que puede reproducir un display determinado. Los displays están regulados a través de normativas, que en el caso de la televisión son recomendaciones de la ITU, International Telecommunication Union, a través de la recomendación 709 para el HD, la 2020 para el Ultra HD, o la 2100 para el Ultra HD de alto rango dinámico. Por otro lado están las estandarizaciones de la proyección digital a través del órgano de la Digital Cinema Initiative, regulada por los grandes estudios de distribución de cine en salas. El actual espacio de color es el Píxeles que tiene primarios diferentes. Así que tenemos entonces un píxel que tiene un número, ese número es una proporción de energía que necesita bien un display como este, o la cantidad de voltaje que generó la cámara al estar capturando una escena lumínica determinada.